El compa va a decir lo que callamos los músicos, bueno, ellos son músicos, yo no, pero a ver, ¿qué es lo que calla los músicos, compadre? Cuando estamos aquí en la pisteadera, terminamos de tocar una canción, ¿no? Y no falta cualquier güey que dice, a ver, ponte esa de que ya dice el nombre, ¿no? O sea, lo dice ponte, en vez de que quiera, échense una, lo dice ponte, como si fuéramos a Kieran, pues si no sabían. Aquí, buscamos las canciones, lo prendemos ahí, y ahí le vamos dando para allá, y ahí va a estar más canciones. Entonces nosotros, nada más le hacemos al güey, porque estamos tocando. Como si fuera el que pagó. Exactamente, y entonces uno nada más le hace eso de, ahí va, se escucha. A ver, ¿y a ti, compa, qué te dice? De hecho, la música es puro playback, es decir, nada más las canciones. Donde decía, por ahí, compa, aquí ponemos las canciones. Es el, el de atrás a huevo, compa. ¿Y qué les dicen, pues, cuando les dicen ese pedo? Pues no nos queda más que decirle sí, ni le escribamos. Ni le sigue a la que viene, le sigue a la que viene, ahorita la pongo. No, le hacemos el feo, ¿no? Y estás diciendo, ahorita te sirvo un trago y a la chingada. Te traigo una de pepino, te dice, ¿no? Ah, ahí sí cambia la cosa. Ah, bueno, ahí sí, no hay pedo. Ahí ya no hay. Bueno, pues, a ver, que siga, que siga, que siga, compa. Este es el que no se calla. Es el imprudente. El imprudente, sí. Este es el borracho imprudente. Ese es el que dice, oye, ponte esa de... ¿Cómo ponte? Y se ponga, pero... Y es el que, ajá, y no está pagando las rolas. De hecho, nadie está pagando las rolas. Si te ha dado cuenta, la mayoría de las veces, los que piden las canciones son los que no ponen nada. El dueño del grupo, el dueño, bueno, no es dueño del grupo, sino la persona que contrata... El manager, oye, el manager. ...es la que pide de tres a cuatro canciones. Y quiero que me toquen estas canciones. Entonces, el grupo lo que hace, se enfocan en lo que pidió el que contrató. Pero nunca falta que soy el tío, que soy el padrino, que soy el primo, el hijo del papá. Al final de cuentas, el grupo únicamente le va a hacer caso a la persona que lo contrató. Otra cosa, otra cosa. También, a veces piden canciones que ni conocemos, o que ni tocamos, o que, o sea, jamás hemos escuchado de su existencia. Pero lo más chistoso, es que dicen, no, pues échense esta, compa, ¿no? Y le dicen, no la traemos, no la conocemos. No, pues que sí, mira, pues es que, así va, a ver, sácala. Escúchala. Escúchala, escúchala. Si la sacan, así como salga, échala. ¿Eh? Está fácil, ¿ya viste? No hagan eso, gente, porque... Otra cosa. Es grupo, es grupo cierreño. Es grupo cierreño. Y te piden canciones norteñas. Si están viendo que no traen acordeones, ¿cómo les piden canciones con acordeón? Está como el acá que pide Chayani, no sé qué pedo. Hace ratito está pidiendo una bebé linda, que no sé qué, o sea... No se la sabe, no la traemos. No la traemos. No la traemos músicos, hechizos. Es parte del show, o sea... Pero bien, ¿qué estás pidiendo? Nada más cálculo. No hace trazo, rápido. Lo que uno pide, eso es cierto. Bueno, sí, pero el tipo de música que uno toca, ese es el tipo de música que deben de pedir. Por ejemplo, si el grupo es cierreño, pidan canciones cierreñas. Si el grupo es norteño, pidan canciones cierreñas. La gente no sabe. A final de cuentas, ok, dicen, el norteño, quitamos el acordeón y pueden tocar cierreño. Ok, se puede acoplar. Pero a final de cuentas, la gente dice, es que no sonó como a mí me cuesta. Obviamente, es cierreño y te piden canciones norteñas, va a faltar el acordeón, amor. Sí, por todo. Pero pues ahí nomás, echen el lápiz. Otra. Echen el lápiz. Dale, pues hay que seguir con esto. Un negocio de cero levante. Allá en Tijuana, donde con ganas, en cuatro años una fortuna logré tener. Hoy me ven viajar para disfrutar. Allá por Cancú, con el mar azul. O allá en Vallarta, en las olas altas. Bueno, ya te me miras pescar en alta mar. Ahora dicen que sin cumplir, yo los ignoro, que el tiempo es oro. El que sabe de negocios me va a comprender.